bastante tarde pero por fin he podido probar y jugar a la demo de super smash bros para 3ds y a pesar de que mucha gente ha dado su opinión sobre la demo y mucho antes también claro está por tener la otra demo pues igualmente voy a dar mi opinión sobre la demo a ver que me ha parecido el juego y tal a ver para empezar decir que no soy un jugador muy experimentado de smash bros y bueno no lo soy para nada mejor dicho porque el primer smash bros que probé fue el brawl para wii entonces ese fue el primero que probé también he oído que el de wii digamos que era el más difícil para jugadores novatos creo recordar se decía que era más difícil de entrar hay otros que eran más fáciles de manejar y tal bueno la cuestión es que después de probar este super smash bros para 3ds me parece mejor que el brawl me gusta más es más fluido más no sé todo me encaja mejor digamos vale se ve espectacular no sé el 3d me ha gustado bastante la se ve espectacular también la cosa que los frames no bajan todo el rato súper estable súper súper bien todo es decir una demo un juego no impresionante que yo creo que supera anteriores entregas incluso puede convertirse en uno de los mejores de la saga por no decir el mejor la cuestión de este juego a mí me faltaría quizá un modo aventura un modo aventura bueno un modo sí un modo aventura un modo historia digamos tipo ese el emisario subespacial de brawl pero bueno aquí estamos para comentar un poco la demo no como digo me ha parecido súper fluida súper bien además que como digo para jugadores más novatos es más fácil entrar y acostumbrarte a jugar y todo no y bueno va a mí me ha encantado bastante todo el hecho de que de que como digo es fácil manejar el personaje te entra muy rápido los controles en el brawl a mí no me entraron para nada tan rápido y bueno son cosas que se agradecen no se agradecen bastante y como comentaba lo del modo historia del emisario subespacial aún tengo una pequeña esperanza de verlo bueno de ese modo historia en concreto no de ver un modo nuevo para este super smash bros pero tengo la esperanza porque a pesar de que sacuda y dijo que no quería hacerlo que no sé qué tengo la esperanza de que en wii yu una de las novedades o de las exclusividades sea este modo eso me gustaría la verdad también porque es que a ver las batallas normales como la que puedes probar en la demo son impresionantes no te quitan el ipo te quitan todo no son muy buenas las batallas no me gustan son entretenidas te puedes pasar horas jugando y luchando después además que habrá nuevos modos el es más aventura y otras cosas pero pero sin el de wii yu pusieran algo especial que lo van a poner porque si 3ds tiene es más ventura wii yu tiene algo pero pero ese algo me gustaría que fuese ese modo historia no porque eso añade muchas horas es es súper impresionante cómo se relacionan entre sí todos esos icónicos personajes no y es algo que es bastante impresionante de ver de jugar ahí fases laterales en las que pegas de mamporros con todo el que se te meta por delante jefes finales escenas escenas así impresionantes entre personajes de diversas franquicias es algo que me gustó mucho del brawl y que bueno que me gustaría repetir en este y también espero que el modo online vaya muy bien no porque el de brawl evidentemente iba como el culo iba fatal el de brawl no pude hacer un combate bueno pude hacer uno o dos combates no sé cómo no sé cómo la verdad aunque cuando compré el juego no pude pude ahora que como iba a salir este surprise más bros supongo que hubo gente que se puso a jugar otra vez pero es que con los que luché iba súper lagueado iba fatal iba fatal ese ese modo online y espero que esta vez no vaya tan mal no que vaya bien y si lo que he experimentado ahora con el combate contra contra la cpu se puede experimentar contra el modo online sería impresionante no esa fluidez todo eso pero con gente del mundo y más más reto no porque la cpu ya sabemos que no es que tenga no es que sea una gran cosa digamos no no se defiende del todo bien no no es que sea muy difícil vencerla aunque bueno el nivel 9 tiene su cosa no pero bueno esa era mi opinión sobre el juego aún estoy muy indeciso sobre si comprarme la versión de la 3ds o la wiiu porque no creo que pueda comprarme las dos así que bueno habrá que esperar a ver qué nos dicen sobre la versión de wiiu espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo y eso es todo